Esta opción sería así, así, y podría ser así, podría ser también al revés, ¿sí? Bien, otra opción, podría ser así, así, y así. Bien, habría otra opción más y he seleccionado cuatro, ¿no? Creo que ese es todo, ¿no? Bien. Entonces voy a analizar la trayectoria y voy a calcular el área neta. La primera trayectoria va a ser A, B, el verde, ¿no? A, B, C, D y G. A, B, C, D y G, ¿ya? Entonces, este largo total sería 2 más 3 más 4 más 3 más 2. Sería 5, 9, 12, 14, ¿no? 14 pulgadas. Entonces, sería 14 pulgadas menos, ¿cuántos agujeros serían? 4 por 13, 16, más 2, una distancia inclinada, 0.52, y eso lo multiplico por el espesor que es 1 medio. A ver, ¿cuánto da eso? Bueno. ¿Cuánto da? 5.63. ¿Cuánto? 5.63. Eso. Pulgadas al cuadrado. Otra opción sería A, B, C, B, E y F. Aunque es poco probable, ¿no? Pero tal vez se puede romper así. No sabemos con exactitud. Eso es 14 menos, serían 4 agujeros también, por 13, 16 agos, más 2 distancias inclinadas. Entonces, 2 por 0, 52 por 1 medio. ¿Cuánto da eso? 5.89. 5.89. F, que sería 14 menos, 2 por 13, 16, multiplicado por media pulgada. ¿Cuánto da eso? 6.89. Bien. Y este otro, H, C, D, G. Sería 14 menos 2 por 13, 16. Ya. Multiplicado por un medio. Ya que sería lo mismo, ¿no? 6,19 pulgadas al cuadrado. Elijo el menor, ya que es 5,63. Entonces, el área neta, 5,63 pulgadas cuadradas. El área gruesa, tengo que calcular que es 14 por un medio. Es igual a 7 pulgadas cuadradas. Entonces, 0.85 por 7, ¿cuánto me da? 5,95 pulgadas cuadradas cuadradas, 5,95 pulgadas cuadradas. Entonces, 5,63 es menor a 5,95. Por lo tanto, el área neta va a ser 5,63 pulgadas. Es importante, según el reglamento, hacer esa verificación. Entonces, el área efectiva va a ser U por el área neta. Para este caso de planchas, hemos visto que el valor de U es 1. Así que el área efectiva es 5,63 pulgadas cuadradas. Entonces, el P último sería FI por el área efectiva multiplicado por FU. Ya, FU no me he dado acá. FU va a ser 50 KSI. Entonces, PU 0,75 por el área efectiva que sería 5,63 por 50. ¿Cuánto da eso? 211.12. 211.12 Kips. ¿Ya? Esto es lo que soporta la sección. Ahora, miren, voy a asumir que estoy trabajando con área bruta. ¿Ya? El área bruta se refiere al área sin perforaciones. FI, ¿sí? Por FI por área gruesa. ¿Ya? El FI me voy a dar FI 36 KSI. Entonces, voy a ver cuánto me aguanta el área llena. 0,9 tomo para el área bruta. 36 por el área gruesa. Que sería 7 pulgadas. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 226.8 Kips. El área bruta siempre va a aguantar más que el área efectiva, ¿no? El área con agujeros. Así que, por lo general, siempre tengo que verificar al área efectiva. No al área de la sección llena, ¿no? Porque es poco probable que falle. Porque, por lo general, siempre va a ser más grande. Entonces, cuando verifico una pieza, tengo que asegurarme de que sea en la unión. Ya, no, no en este lado, ¿no? Bien. Vamos a ver otro caso. ¿Ya? Vamos a ver, en este caso, un perfil. Bien. Vamos a ver, en este caso, un perfil. 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 Ese es un perfil C. que tiene perforaciones, o sea, tiene pernos o remaches, no sé, que están de esta forma, ¿ya? Y está todo sujeto. Esta distancia de acá... va a ser 1.4 pulgadas, ¿ya? Esto va a ser 2 pulgadas. Esto va a ser 3 pulgadas, esto 9 pulgadas, 3 pulgadas. Ahí está, ¿no? El perfil. Entonces, para ver la ubicación de esto, imagínense de que he doblado el perfil y lo he vuelto más o menos recto así, ¿no? Ya. Entonces, este de acá, está acá. A ver, está mal esto. Imagínense que lo he doblado el perfil y voy a ver las perforaciones como están. Entonces, una está aquí, la otra... está ahí, otra está aquí y otra está ahí, ¿no? Digamos lo más interesante, supongamos que esta en realidad está aquí y esta está ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esto? O sea, he desdoblado el perfil y estas perforaciones están ubicadas de esta forma. ¿Ya? Entonces, ahí ya puedo definir algunas distancias. ¿Ya? Si fuera así, esto sería 1.4. Esta distancia sería 2 más 3. ¿Ve? 2 más 3 sería 5. Este sería 9 hasta acá. y 3 más 2 sería 5. Y esta distancia al borde sería 1.4. ¿Sí? ¿Me entienden? He desdoblado el perfil para analizar. Entonces, aquí la carga está actuando en este eje, que sería así. ¿Ya? La carga está actuando así. Y aquí ya puedo definir lo que es el paso y lo que es el gramil. Este sería el paso ¿Ya? Que va a ser 3 pulgadas. Y el gramil tendría que ser este de acá, ¿no? Entonces, es un perfil canal de 15 por 33.5 pulgadas. ¿Ya? ¿Ya? Un alto podría ser 33. Tendría que ser 15 por 3.4, ¿no? Porque el canal es esta distancia, ¿no? Bien. Y el diámetro de los pernos va a ser de 3.4. ¿Ya? Y el FU 50 KSI. Bien. Entonces, eh, me piden calcular la capacidad máxima que tiene en este perfil para soportar. Bien. Entonces, eh, voy a analizar. Esto va a ser A, B, C, D, E, y F. Entonces, A podría ser así. Podría romperse también así. Y ¿Sí? Podría, eh, también romperse. Así. ¿Sí? O podría también romperse así. Hay también una posibilidad, ¿no? Que podría ser así. Así. Directamente aquí y ahí, ¿no? Podría ser también, ¿no? A ver, analicemos todo para salir de cualquier punto. ¿Sí? Sí. 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 Sí, sí. T Joshua. Okay. Th.. Th.. Ya. El primero va a ser A, B, A, B, C, D, y G. ¿Qué? Miren que como tengo que tomar el área neta, tengo que elegir el área neta más pequeña, ya, S al cuadrado dividido entre 4G, sería S, sería 3 al cuadrado, 4 veces G, sería F, fíjense, tengo 2 gramiles, ya, aquí hay un gramil, sí, con esta distancia, y otro gramil con esta distancia inclinada, y aquí tengo el mismo. Entonces, un gramil va a ser como 5, ¿sí? ¿Cuánto da eso? Y otro gramil... Otro gramil va a ser... 3 al cuadrado sobre 4 por 9. ¿Cuánto da? 0.45 y 0.25 Entonces, son 2 gramiles que tengo, ¿no? Tengo que elegir el menor. Así que en vez de estar haciendo tanto, voy a elegir el más óptimo. Fíjense, en este caso, he elegido el A, B, C, D, G. A, B, A, B, C, D, E, G. Porque el otro, el A, B, C, D, E, F, no me ha dado tan bajo. ¿Ya? Incluso este de acá no ha dado tan bajo, ¿no? Entonces, tengo que elegir el que sea más apropiado. Entonces, sería A, B, C, D, E, G, me parece que es el mejor. Entonces, directamente podría calcular el área. Bueno, no tengo el área, pero podría empezar a hallar el área. Tendría que sumar esto y multiplicarlo. ¿Ya? Sería 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 1.4 por 2 Más 5 por 2 Más 9 ¿Cuánto da eso? 21.8 Eso Bien, entonces, directamente podría utilizar el área Menos Estoy con área Ojo, estoy con área Sería 1, 2, 3 Menos Menos 3 por 3 por 3 cuartos Más 1, 16 ¿Cuánto da eso? 13 sobre 16 Entonces, 13 sobre 16 Y solamente tengo dos distancias inclinadas A, B, C, D, G A, B, C, D, G A, B, C, D, G El azul lo estoy tomando Entonces, tengo dos distancias inclinadas Uno de 0, 45 Y el otro de 0, 25 Más 0, 45 Más 0, 25 Y eso lo multiplico por el espesor Que es No sé, el espesor de la plancha Ya, el espesor de la plancha Que sea de un Un cuarto O sea, que está mal esto de aquí Esta área neta Esta puesta de arroz Está mal Tendría que multiplicarlo Por un cuarto A ver, un aguasón Por favor 5.45 Eso Bien Entonces, esto lo multiplico por Un cuarto Si tengo área Y puedo restable con esta área ¿Cuánto da esto? Bien 4.67 El rojo A, B, D, G 5.45 5.45 Menos Son solo dos agujeros Multiplico por el espesor ¿Cuánto da? Bien 5.36 5.36 Fíjense, es más grande, ¿no? El otro sería A, B, C, D, E, G 5.36 E, E, F, no, E, G Que sería 5.45 Menos Serían Un, dos, tres, cuatro Cuatro agujeros Más Fíjense 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 Una diagonal Dos diagonales Tres diagonales Serían Dos diagonales Por Cinco pulgadas Que sería Cero cuarenta y cinco Más Una diagonal De Cero veinticinco Y eso Por Un Cuatro ¿Cuánto da eso? Cuatro Punto treinta y cinco Fíjense El dos por tres Sobre diecis Es Trece O tres Como tres Yo lo he puesto Dos El segundo Dos por tres Sobre diecis Sobre diecis ¿Ya? Sí ¿Está bien? ¿O está mal? ¿Era trece Sobre diecis O tres Sobre diecis Ah Trece Sobre diecis Es Entonces Está mal El resultado Sí Está mal Cinco Punto Cero Cuatro Ya El tercero El otro es A B C E E A B C E E ¿Ya? Serían Tres Agujeros Y Es Un Inclinado De Cero Cuarenta Y Cinco Y Eso Por Un Cuarto ¿Cuánto Da? Sí Cuatro Punto Setenta Y Tres Finalmente A Prima C E E A Prima C E A Prima C E E No hay Distancias Intuinadas Directamente Por Cuatro ¿Cuánto Da? Cinco Punto Cero Cuatro Es Como El menor Fíjense Este Mere Resultado Ser El menor El Área Gruesa En Cero Punto Cero Punto Ochenta Y Cinco Por El Área Gruesa El Área Gruesa Es Cinco Cuarenta Y Cinco Cuánto Da Eso Cuatro Punto Sesenta Y Tres Eso Entonces Miren Cuatro Punto Treinta Y Cinco Es Menor Cuatro Punto Sesenta Trece Entonces Está Bien Entonces El área Meta Es Cuatro Punto Treinta Y cinco Veamos El factor De retraso De cortante Como indica Su nombre El factor De retraso De cortante Se refiere A que cuando La sección Está Siendo Traccionada Puede Ocasionar Una Ructura A ver Imagínense Lo siguiente ¿No? A ver ¿Qué ejemplo Les puedo Poner? Imagínense Una Una mesa ¿No? Ya Y Si tú Lo Levantas La mesa De una Pata ¿Qué puede Pasar Con la Mesa? ¿Qué te Imagínense Un ropero Una mesa Lo levantas De una Pata ¿Qué va A pasar? A ver Marta ¿Qué puede Pasar? Se puede Cari Se va A romper Se va A romper La pata ¿No? Y La parte De la Mesa Se va A ir Para Abajo Entonces Si Tú Levantas Un objeto Pesado Y Lo Haces Agarrar De un Borde Entonces El borde Que está Agarrando Se va A romper ¿No? Se va A ocurrir Un corte Ahí Pero Si quieres Levantar Efectivamente Tienes que Asegurar Tal vez Con cuerdas Por la mitad A ambos lados Y De esa forma Vas a poder Levantar Sin dañar ¿Ya? Entonces De igual manera El factor Desde trazo De cortante Significa Que cuando La tensión Puede Ocasionar Una Ruptura En la Pieza En este Caso Esta pieza Está Agarrada De todo Lado Así que Cuando Jale Todos Estos Pernos Van a Hacer Fuerza ¿Ya? Y la Pieza Se va A mantener Estable Pero ¿Qué hubiera Pasado Si Únicamente Hubiera Tenido Acá Entonces Estos Están Libres Este Está Sujetado Y Puede Haber Un Factor De Retraso De Cortante Acá O sea Esta Pieza Se va A romper De Acá ¿Ya? Pero Como Todo Está Asegurado No Existe Factor De Retraso De Cortante Si Solamente Estuviera Estos Pernos Aquí Arriba Y No Acá Entonces Aquí Si Hay Un Factor De Retraso De Cortante Pero Como Todo Cortante En Este Caso Es